2013 fue un año convulso, con eventos que marcarían nuestra vida para siempre. El Papa Benedicto XVI anunció su renuncia. Fue el año de Luigi. Los directores del Instituto Cervantes de todo el mundo se reunieron en Cáceres. Y ese mismo año, el gran Rafael nos dio un todavía más gran álbum. Hablamos de Mi Gran Noche. Escuchar la canción, pero no podemos ser músicano. Porque esto es música, no. El programa Cielo Por Ciento, música de verdad. Porque todos son de librerías, sin copyright, libres, como somos nosotros y como el viento. Que recoge Mi Lamento, Mi Pesar. Sí. Sin música. Sin música. Ni más ni menos. Y otra semana más. Estoy aquí con Germán, con Xavi, con Marito. Y aquí, servidora Alicia, podéis encontrarnos, por si hay alguna duda, de los polvorones del polvorómetro de la semana pasada, que sabemos que han creado expectación. Ha creado. Ha creado. Han llegado un montón de preguntas. Han llegado muchas preguntas, muchas no respuestas. ¿Dónde está ese polvorómetro? ¿Dónde lo puedo conseguir? No podemos hacer publicidad, pero empieza por L, acaba por L y es un supermercado alemán. Cierto. Y con eso nos dirigimos a una audiencia inteligente. Cierto. Que sabrá lo que es esto. Sabrá medir, como el que puedan encontrarnos también en Facebook, como música, ¿no? O en los novedosos que se van al Instagram. Sí, porque TikTok ya es demasiado. Ya es demasiado y es arroba música no, 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 por si había alguna duda. No, no, no. Con tres nos. Música no, no, dos nos. No, porque es un sí, por eso tiene tres. Porque tres ya sí que es negación. Claro, claro, efectivamente. Se entiende, ¿no? Es matemática. Matemática. No, no, un no, no es un sí. No, no. Pero un no, no, no es un no. Y dicho esto, ¿alguien me quiere preguntar algo? Pues sí, Germán. Ah, vaya, ¿qué tal? ¿Tienes algo que decirme? Para todos aquellos que no sepan lo que es música no, decirles con esta metáfora que voy a hacer ahora mismo, les voy a explicar lo que es. Música no. Música no es como si tú estás en fin de año y Ramón García dice, voy a ponerme una capa y de repente es un vampiro. Cuidado, Ibai, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Mira, soy un vampiro. Sí, sí. Me parece increíble. Hasta ahora me parece la mejor metáfora que has hecho de lo que hay en música, ¿no? Deja de hacerle la pelota. Cada semana se supera a este chaval. Es que está buenísima. Sí, sí. Me encanta estar bebiendo nada. Nada. Eso también es una gran metáfora de música, ¿no? Es que lo tengo que ir. Estamos allá. ¡No, no, no! A ver, chicos, no por favor, no. ¿Vale? Y aquí hemos venido a hablar de Rafael y de su gran noche. Y porque estamos cerca de Nochevieja. Sí, que va a sonar mucho. Va a sonar mucho Nochevieja y Mi Gran Noche, Nochevieja y todo el rato Nochevieja. Y lo he dicho muchas veces, ¿vale? Entonces, ¿sabéis que el disco se llama Mi Gran Noche? Pero la canción ya estaba de décadas antes. Hombre, a un clasicazo. O sea, que eso es la reedición. Sí. ¿Cómo te quedas? Se me han mentido. Yo creía que era la banda sonora de la película Mi Gran Noche, en la que suena Mi Gran Noche. Sí. Donde Rafael hace de Alfonso, con PH. Y me gustaría saber en qué momento la reunión de creativos que dijeron, vamos a poner Rafael, pero en vez de una F, una P y una H. No, Alfonso. Bueno, en la peli eso, pero en la realidad, Rafael se llama Rafael con PH. Claro. Con PH neutro. Claro. Chistazo. 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 Ojo, es un chistazo. Me he reído mucho. No me estoy riendo. Sí, pero es un chistazo. Pero es un chistazo. Se nota que ha estudiado, ¿eh? Nos peloteamos mutuamente. Sí. Lo agradezco. Por eso yo le he lanzado el peloteo de antes. Qué poca vergüenza que tenéis los dos. Ahora entiendo lo que quieres decir con la reunión de marketing de, mira, me voy a poner Rafael con PH. Rafael, es decir, claro, con PH. Me gustaría saberlo. A ver. No pretendo que profundicemos. Solo me gustaría saberlo. Dejamos esa pregunta en el aire. En el aire. Hay más curiosidades sobre Rafael, que yo creo que hay que poner sobre la mesa. Como por ejemplo, Jano, Jano, ¿eh? Yo, de verdad, me tengo que ir a un logopedo. No estás, ¿eh? No estoy, no estoy. Consiguió el premio a la mejor voz infantil en Austria. Es que... ¿Qué pinta en Austria este señor? A ver, yo doy por hecho que cuando estaba en Austria me gustaría pensar que no lo podíamos llamar señor todavía. Vale. Me gustaría pensar que era un niño en ese momento. Chiquillo. Sí. Un chiquillo con buena voz. Porque, de hecho, a Rafael, si no os recuerdo mal, tenía un gran número de motes. ¿Ah, sí? El du señor de Linares. ¿Qué? El niño de Linares. Sí, el divo de Linares. O sea, todo era bastante Linares. ¿Qué hacían Austria? Posiblemente estaba pagado por el ayuntamiento para promocionar Linares al mundo. Posiblemente. Puede ser que Linares estuviera destinado a ser el próximo Madrid. Lo que pasa es que por algún motivo a Madrid le pasó por delante justo un poquito antes. Linares. Sí. Digo yo. Puede ser que influya, que fuese la capital, pero... Pero levemente, levemente. Levemente, levemente. Linares estaba ahí, ahí. Ahí, ahí. Estaba compitiendo. Ahí, ahí. Bueno, pues desde aquí un saludo a Linares, ¿no? A Linares, por supuesto. Linares Jaén. Linares, por supuesto. Diría... Creo que Jaén. ¿Tú no eres de Jaén? No, mi familia. Yo soy de aquí. Y la mía. Pues Linares está por ahí. Es que a lo mejor somos primos. Ya te digo, ya verás. Ya verás. Sí, sí. Pero no hablemos de nosotros. Hablemos de... Rafael. De Rafael. O, mejor dicho, de la gran noche. De la gran noche. Estoy presentando yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Cuéntame, Xavi. ¿Qué es para ti una gran noche? Una gran noche. Mira, yo, para mí, mi gran noche... ¿Cuál ha sido mi mayor noche? Mi mayor noche fue de día. Ostras. ¿Vale? Yo, que he sido cosmopolista, yo he vivido en Barcelona. Yo me fui a la presentación de un videojuego porque trabajaba para una web de videojuegos. Trabajaba, quiere decir, que escribía para una web de videojuegos. Yo me fui a la presentación de la nueva, por ese entonces, PS Vita y fuimos al Hotel Vela de Barcelona. Sí. A ver la presentación, que nos lo explicaran ahí. Y, bueno, esto, lo va a petar, la hostia. Y luego, al salir, comimos del buffet que había. Eso, mi gran noche. No, vaya. Mi gran noche. Y luego nos dijeron, esto no era para vosotros. Era el buffet del hotel. Salieron los representantes de... ¿Qué hacéis? Gente muy trabajadora que sabía lo que hacía y nosotros diciendo, ah, pero no. No. Y dije, mi gran noche. Se alarga. Hasta ahí. Robaste un buffet. ¿Eh? Sí. Robaste. Robaste. A ver, ¿el ordovesi lo hice sin querer? Eso lo hicieron en una comunión de mi prima. A ver. Que fueron al Pequeño Mundo y había... Hay varios salones. ¿Os acordáis del Pequeño Mundo? Sí. Y se fueron. Y había uno como con muchas cosas. Había diferentes tipos de croquetas, muchos canapés. Y dijeron, jolín, vaya pedazo. De Catherine que ha montado aquí la familia. Cuando se la habían comido todo, los camareros sudando. Porque era el otro que era con cosas más humildes. Más sencillitas. Más sencillitas. Más motadela. Y se comieron los dos. Más salchichón. Se comieron los dos. Se comieron los dos. No, vamos a dejar el otro. Ah, sí, sí, qué gran noche. Eso sí que suena. Gran noche. Gran noche. Yo no me acuerdo de ese día, la verdad. Pero a mí me lo cuentan muchas veces. Mi gran noche. Y mi familia es así. Yo no tengo gran noche. Yo, para mí una gran noche es peli y manta. Y manta. También, cada uno tiene su gran noche. Netflix, me voy a dar películas con palomitas, con mi chica, vamos a ver, vamos a... Y eso, gran noche. Gran noche. ¿Qué película, concretamente, para ponernos en situación? No, no, pero gran noche. Para gran noche también. Sí. El otro día, que fue su cumpleaños, que la ligamos muy parda. Sí. Sí, sí. Es que porque tengo una novia que le gusta tanto el brilli. Sí. Era lentejuelas, como las que llevo hoy. Ajá. Si hay alguien que me esté viendo, llevo lentejuelas. Mi chica dijo, hoy nos ponemos lentejuelas. Y lentejuelas, todo el rato. Todo el rato. Pero todo el mundo, solo vosotros dos. Bueno, o sea, la fiesta de cumpleaños, había purpurina. Sí. Por la cara de las personas, pero yo iba... De arriba a abajo. Purpurina en la cara, más lentejuelas. Oye, pues me parece un acto de amor precioso. Y salimos a darlo todo. A darlo todo. Madre mía. Y seguro que fuisteis las estrellas de la noche. Sí, sí. La gente... ¿Pero dónde vais? Pensaba... Me tocaron mucho el culo porque pensaban que éramos... Que yo era gay o algo. Ah, vale, muy bien. Bueno. Bueno. Hay una confusión. Y esto voy a reivindicarlo. Sí. O sea, la purpurina es para todos. La purpurina es para todos. Estoy de acuerdo. Después de este regato contra el género... Este prejuicio de... Ay, que lleva purpurina de fuera tal vez debe ser... ¿Cómo se...? ¿No? Vivab. Vivamos con purpurina. Pues mira, Germán, te voy a decir que como veo que os gusta hablar de estas grandes noches y como se acerca fin de año, precisamente de eso vamos a hablar. ¿De fin de año? De fin de año. Así que, Xavi, es tu momento. Vamos a empezar, venga. Voy a hablar primero del primer lugar donde hay fin de año, que es la isla de Kiribati. Oh. Y esto es todo lo que tengo que decir sobre esto. Sí. Ahora os voy a hablar del último, que es la Samoa Americana, que está en el alcipiola de Samoa. Los dos están en el océano Pacífico. Y mi pregunta es, ¿creéis que se puede celebrar el fin de año primero en un sitio y luego en el otro? No. Sí, sí que se puede. Se puede, porque están a una distancia de 1.295,50 kilómetros. Si te pilla, te vas primero al que empieza, luego te vas para atrás en el tiempo, pero no está yendo en el tiempo, ¿sabes? Ya, ya, ya. Haces el truquito. O sea, hay un sitio donde se puede hacer. Efectivamente. Y a ver, puedes ir un poco más lejos todavía, porque si no estoy equivocado, necesitas ir a 50 kilómetros, si no me he equivocado yo, 50 kilómetros por hora para ir de un sitio al otro para estar en las 24 horas que dura el día. O sea, tienes tiempo. ¿Vale? Bueno, tradiciones del fin de año. A ver, el único problema es que no hay ningún vuelo de un sitio al otro y vosotros no tenéis un barco. Es que se iba a decir, entonces es imposible. Es una lástima. Vale, sí, no, las dos cosas. Vale. Vale. ¿Cómo se celebran en España el Año Nuevo? Pues tenemos en España, por el Año Nuevo, se rescatan cosas antiguas. Sí. Como Ana Obregón. Bien. Dando las campanadas. O Ramón García. O Ramón García, Ibai. Ramón García, ¿tú dónde ves a Ramón García? En las campanadas de Ibai. ¿Ani Gartiburu? ¿Qué? Este año sí. ¿Y eso en qué canal es? En la 1. En el Twitch. No, en Twitch. Ah, en Twitch. Ani Gartiburu, Ana Obregón en la 1 y Ramón García, Ibai en Twitch. De toda la vida. Pues yo quiero ver Twitch. Ani Gartiburu. El futuro es Twitch. Y Pepi, ¿cómo entro yo a Twitch? El futuro es el pasado. Así os lo digo. Bueno, voy a ir rápido, ¿vale? Luego os explico cómo entrais a Twitch, ¿vale? Venga. Bueno, a ver. Tradición. Ramón García tiene tradición que convertirse en un vampiro. Mira, esta broma, sí. Y el de este personas tiene la tradición de tomarse la cachondeo. No sé si os acordáis. Año 2004, pasamos al 2005. Y la gente que quería decir, al fondo, cuando Ramón García dijera, ¡Feliz 2005! Había una conspiración. ¡Con el culo! Que es posiblemente la conspiración más flojita de la historia, ¿vale? ¿Quién sí que recuerda perfectamente a la noche de fin de año? Fueron José María Íñigo y Carmen Sevilla, que hicieron este momentazo en las campanadas. Ojo, que esto es importante. Este dato. De 1993 a 1994 en Telecinco. A ver, dale caña. Este es el audio que vamos a escuchar para que recordemos ese momento de las campanadas. Primero cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, 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 primera campanada. ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Cantos de suerte! ¡Tres! ¡Qué felicidad España! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Que Dios bendiga! ¡Vinco! ¡Cinco para todos los enfermos! ¡Seis! ¡Seis para todos que tengáis trabajo! ¡Siete! ¡Siete para todo el mundo que se encuentra trabajo! ¡Ocho! ¡Ocho para España que se encuentra trabajo! ¡Nueve! ¡Nueve para todos los enfermos! ¡Diez! ¡Y diez para los que estén! ¡Once! ¡Once para todos nosotros! ¡El equipo de México! ¡Doce! ¡Feliz 1964! ¡Feliz 1964! ¡1964! ¡1964! ¡1964! ¡No me... ¡No nos hemos! ¡Coipe! Al comenzar un nuevo año... ¡Coipe! ¡1994! ¡No 64! ¡Felicidades amigos! ¡Felicidades! ¡Vamos a brindar amigos desde Telecinco por todos nosotros! Lo que me alucina es que este heredor de año por tres décadas ha tapado lo realmente importante de este audio, que son los deseos de Carmen Sevilla. ¡Uno por cada campanada! ¡Y va corriendo! ¡Sí, sí! ¡Y creo que se le ocurrió en el momento! ¡Sí, sí, sí! ¡Por los que trabaja! ¡Por los que trabaja! ¡Por nosotros! Los tengo escritos, ¿eh? Si queréis un ordencito. En el uno dice... ¡Uno! Y ya está. Sí. ¿Qué es la suerte? En el tres. ¡Felicidad España! Cuatro. ¡Dios bendiga! Cinco. ¡Para todos los enfermos! Que había que decir Ardera, pero hoy me he dado cuenta de que eran enfermos. ¡Seis! ¡Para todos los que tengáis trabajo! ¡Para todo el mundo que se encuentra aquí abajo! ¡Para todos! Aquí dice Balbucea, no entendí. Y el diez. ¡Para los que queráis! Se viene muy abajo. Y once. ¡Para todos nosotros! ¡Para todos los equipos! ¿Vale? Venga. Y para ir acabando, básicamente. Solo quería recortar ese momento. Y preguntaros si realmente sois unos expertos en el fin de año. Bueno, no lo sé. ¿Vale? ¿Sí? ¿No? Yo creo que sí. Y por eso se te ha ido. Yo creo que sí. Un concurso. ¡Ay! Me encantan los concursos. Un concurso sé que sí. Porque no tiene concursos, Chavi. ¿Se ha pasado toda una semana diciéndome, Margarita, concurso, el anterior concurso? En este no hay audios. En este no hay audios. O sea, que si podemos poner una música random para el concurso, ya vamos tirando. Porque yo os voy a hacer el test de fin de año. Y os voy a hacer una serie de preguntas. Cuando tenga que acabar, lo acabamos y marcamos quién ha ganado. ¿Vale? Venga. La pregunta tiene cada uno cuatro respuestas. Sí. Y tenéis que decir cuál de ellas es la real. Vale. ¿Vale? Vale. Para llevar la buena serte, en Dinamarca la tradición era romper platos. La pregunta es, ¿dónde se rompían esos platos? Respuesta A, en casa de los amigos. Respuesta B, en casa de los enemigos. Respuesta C, en casa de Víctor Jara. Respuesta D, en casa de un señor que haya estudiado ingeniería agrónoma y responda al nombre de Josué Pérez. Buah. Es que me gusta la de Josué Pérez. Sí. Es la buena. ¿Es la buena? ¿Aptamos por la D? Sí. ¿Los dos? Sí. Sí, sí, sí. ¡Oh, vaya lástima! ¡No! No me digas que era en casa de un amigo. Pero era en casa de los amigos. Se rompía la casa de los amigos, lo cual no lo termino de entender. Vaya pringas. No lo termino de entender porque dices, oye, tan amigos no serán si vas a dejarles el suelo hecho cisco. Pues eso. Está bueno la nada, ¿no? Sí. Está bueno. Afortunadamente, la respuesta es que afortunadamente ya no se hace. Vale. Vale. Pregunta número dos. En China, el año nuevo tiene un color. Ese color es el rojo. ¿Qué significa el rojo en China? A. Tiene varios significados. Entre ellos, buena suerte y felicidad. Vale. B. Es un mensaje de Vítoros al Partido Comunista. C. Significa, ojalá, buen sexo. Y D. Significa, ojalá, que este año pase rápido. Bueno, yo creo que es la uno, pero me lo voy a jugar. Por favor, buen sexo. ¿Buen sexo? Yo voy a decir la que creo que es y la que me gustaría. Vale. Tienes que quedarte con una. Pues la D. La D. Que pase rápido. ¡Oh, lástima! Hay varios significados entre ellos. Buena suerte y felicidad. Os va a gustar la D todo el rato. O sea, que yo creo que tenéis que jugar a decir que qué bien la vi, pero apostad por otra. Vale. Por ahora, cero, cero, ¿vale? Significa buena suerte y también alegría y felicidad. Y según algunos medios, es tradición pintar las puertas de rojo, pero se ve que en realidad lo que hacen es poner papeles de color rojo encima, que es como ahí el sensacionalismo de puertas actuando, ¿vale? Ah, vale. Pregunta número tres. En algunos sitios, por fin de año, se viste con ropa interior roja. En las Filipinas es más interesante vestir con ropa que tiene estampada que uno rayas, dos, espirales, tres, lunares o de los papeles de Bárcenas. Espirales. Yo los pongo lunares, pero creo que están de moda los papeles de Bárcenas. Esa es la forma de... Creo que voy a jugar a la D. Pues nos llevamos un punto para Germán, porque efectivamente se visten lunares. Pues yo he hecho papeles de Bárcenas. Ah, vale. Pues entonces nada. Pues entonces cero, cero otra vez, ¿vale? Lo que pasa es que los lunares acercan al dinero y la prosperidad porque los lunares representan como monedas. Es una representación gráfica muy simple, ¿vale? Aquí, bueno, aquí que vestimos de rojo, ¿sabes? Tampoco le ponemos un significado y ahí lo deben, tampoco se deben plantear mucho. Pero pregunta número cuatro, en el concierto de fin de año de 1980 en Sidney, ese concierto terminó abruptamente porque, uno, empezó a llover y petaron los generadores, dos, el cantarte se olvidó de las letras, tres, a un guitartista le tiraron una lata a la cara, o cuatro, se subió al escenario un señor que decía ser inspector de Hacienda y les pidió la trimestral. Uy, qué bonito. Pues me la juego. ¿Sí? Inspector de Hacienda. Inspector de Hacienda. Lata. La lata. Pues primer punto para Alicia, ahora sí. Un guitartista le tiraron una lata a la cara. De hecho, ese día hubo entre 25.000, 80.000 personas. Imagino que lo típico de la Guardia Urbana y los organizadores y las fiestas de saldo con 25 arrestados y 38 oídos. Hasta aquí el test de fin de año. Me ha quedado la mitad. Ya ves, gracias, gracias. Ha ganado con un punto Alicia, que ella es la que marque los tiempos y decida cuándo se paran los juegos. ¿Ves Tongo ahí, Germán? Yo no digo nada. No voy a decir nada. No, no, no estoy diciendo nada. Que luego todo se sabe. Vosotros llevadme la contraria. Sabéis lo que puede pasar. Ay, me hunda el espíritu del fin de año con esta música. Fin de año, fin de año, fin de año. Dime que hay entrevista esta semana. No te he traído a nadie, tío. ¿Qué? No, no. Aún tengo el test a mano, si lo queréis, ¿eh? Te traigo la historia de la lentejuela, tal cual. ¿Qué me dices? Uh, sí. Te la ha narrado tu novia. Sí, venía. Mira, yo lo que he hecho ha sido como, ¿qué necesita una gran noche? Y he empezado a enumerar cosas. Una gran noche necesita gafas de sol, uvas, confeti, una cena copiosa, el enfado de turno, discusión con el que es, un beso, purpurina, un karaoke, reconciliaciones. Pero no debe faltar en toda buena noche de fiesta, como he contado antes, lentejuela, brillo. La lentejuela bonita. El brilli. Brilli, brilli. Que se está poniendo de moda. Blin, blin. Porque yo me estoy pasando, no te lo puedes ni imaginar, la odisea de que, no por mí, porque yo voy a vestir cualquier cosa y ya tengo mi saquetilla de lentejuelas, pero estoy viviendo la odisea que es encontrar vestido para Nochevieja. Uf, no lo puedes ni imaginar. Es un momento duro que ha derrotado a muchos, sin ningún tipo de duda. Estoy viendo, esto ya, he pasado, hoy la entrevista soy yo. Hoy Germán se te ha invitado a Germán. A Germán. La primera persona. Como la persona que sufre las consecuencias de la búsqueda del santo grial, de como el poder. Necesito esto para fin de año. Si me permitís hacer un... Me gusta pensar que Germán siempre que nos trae a quien se encuentra por la calle, esta vez cuando ha salido a las calles había un espejo. Y me he encontrado a mí mismo. Y se ha encontrado a sí mismo. Ya está. Un cristal mismo. Y es así. Y bueno, Germán. ¿Cómo lo llevas? A ver, cuéntanos. ¿Qué es lo que te intriga con todo esto? No es fácil encontrar... O sea, ha habido un boom de la lentejuela. De la lentejuela. Lo sabemos, ¿no? Eso es cierto, sí, sí. Había una liberación del asistido. Esta chaqueta que llevo hoy, si no hubiese un boom, no estaría esta chaqueta. Hace 10 años no vendrías así. No vendría así. No. Pero, y la lentejuela, toma llamada la atención, se puso de mona en los años 20 y 50. Pero en el antiguo Egipto ya existían lentejuelas. Ya se llevaba. Era de cobre o de plata. Un buen lentejuelote que te pasaba. Sí, me imagino que muy pequeñas no debían ser. Pequeñas no debían ser, pero luego ya con el tiempo, mira. Y se puso ya en la UG, los Jackson 5. Sí, sí, sí. Del antiguo egipcio a los Jackson 5. Los Bee Gees. Y me ha llamado la atención un señor que se llamaba Gery Glitter. Gery Glitter. Guau. Era un tipo que, si lo buscáis, es como el Elvis de Hacendado. Vale. Es como un Elvis mal. Voy a buscarlo un segundito, porque esto lo necesito ver. Porque me encanta que su apellido es Gery Glitter. ¿Es el conocido en España por el lentejuelo? Puede ser. El tipo es horrible. Vamos a hacer la imagen de Wikipedia. Aquí está para nuestra audiencia que nos quiera seguir en YouTube. Vamos a ver Gery Glitter. Mira, Gery Glitter. No me digas que es... A verlo. El Elvis de Hacendado. Guau. Oye, yo también quiero ser Elvis. Vaya pelazo, eh. Bueno, eso es una peluca, ¿no? Ahí le daba visita. Me gustaría definirlo como el hijo entre Elvis y José Luis Dodíguez, el Puma y su tope. Uf. Va. Creo yo. Y se está volviendo un problema la lentejuela. No hay existencias. La búsqueda del vestido perfecto para Nochevieja está volviendo una locura porque no hay existencias de lentejuelas. Vale. Hemos llegado a un sitio de no te puedo proveer este traje o este vestido porque no se están haciendo estas lentejuelas. ¿Y qué vais a hacer? No lo sé. No lo sé. No hay segunda opción. Claro, porque ya no puede que no sea la gran noche. Ostras. Y esperamos. Otra pregunta. Otra cosa que me ha venido así a la cabeza mientras hablábamos de gran noche. Sí. Si el mundo acaba en agosto, el 20 de agosto de 2022, esa noche es fin de año también. Cierto. De verdad. Y tú estarás preparado seguramente. Habrá que buscar purpurina y cosas. Sí. Por eso siempre hay que llevar purpurina. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso llega un meteorito o algo. Esto. Tienes razón. Y esa es mi sección de hoy. Hoy traigo esta tontería. Fantástico. Pero antes de acabar, la semana pasada vino el amigo invisible. Sí. ¿Cierto? Y se dejó. No. Sí. ¿En serio? Es que el amigo invisible vino con regalos. ¡Oh! El amigo invisible. ¿Qué? ¡Qué alegría! Xavi. Xavi. ¿Cuál quieres? ¡Ay! Putre como él dijo, ¿eh? Claro. Sí, 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 sí. Este papel no ha costado más de 20 céntimos. No, este papel, Unicorn Club, es de… yo lo sé, es de Primark. Yo creo que el grande tendría que ser para la persona que dirige este programa. Ajá. Vale. A mí me dijo lo que son, yo ya lo sé. Ah, bueno. Si tú los quieres repartir… No, me da igual. Así va perfecto. Fantástico. Así va perfecto. Los abrimos. Abrirlo, abrimlo. Los abrimos. Los enseño a cámara, ¿eh? Los enseño. Está envuelto muy mal, como un buen amigo invisible tendría que hacer. Bueno, sí, que ya lo he tocado y creo que ya sé lo que es. Las condiciones de un amigo invisible es que tiene que ser mediocre. Mediocre. Tiene que ser cutre. Sí, sí. Y esto creo que lo es. Ah, qué ilusión. ¡Madre mía! No puede haber sido… ¡Moneras de otros países! Bueno, y lo mío es una hoja de princesita del típico libro que te dejan en tu casa. Sí. No hay peor regalo… De elegir regalos a los niños. No hay nada más mediocre que regalar dinero ni tarjeta regalo. Pero son… Pero regalar dinero es horrible. ¿Son monedas reales? Claro que son monedas de verdad. Ah, sí, sí, son… O sea, aquí estoy viendo una. One Cent, United States of America. Pues, Germán, yo te tengo que decir una cosa. El pluribus unum. Que nosotros también tenemos un regalo para ti. No me llegas. No, no. Sí. Sí. No. ¿Sí? No. Y lo tengo aquí detrás. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡El polvorómetro! ¡El polvorómetro! Ha sido un gran Amigo Invisible. Amigo Invisible estará muy orgulloso de nosotros. Lo ha traído. Espera. Lo tuyo es… De la semana pasada. Es regalo, es deseos. Son deseos. Es mi regalo. No es mi regalo. Piensa lo que te vas a ver comprar. Pero a una persona muy pequeña. Sí. O sea, ni para ti. Ya. O sea, oh, cutre, cutre. Y el polvorómetro. Y el polvorómetro. ¿Me vas a dar esto? ¿Esto es para mí, de verdad? Sí. ¿Lo habíais pensado desde que lo he visto? Sí, sí. A mí se me está incluyendo en esta conversación. Sí. Porque, bueno, adelante. Sí. Pues, qué cutre. Me encanta. Dos centímetros. Pues, como tiene que ser. Sabemos que no te gustan los polvorómetros. No, no me gustan. Y queremos que midas, a partir de ahora, con el polvorómetro. Con el que tú dices. ¿Te acuerdas que en un programa hablamos de medidas? Sí. Sí, se hablaron de campos, de fútbol. Sí. ¿Cuánto es el Bernabéu? Pues, a partir de ahora vas a decir, a mí dímelo en polvorómetros. Sí. A mí mídeme en polvorómetros. En polvorómetros. Sí, sí, sí. En polvorómetros. Sí, sí, sí. Exacto. Yo necesito saber cuánto hace un polvorón. Y tienes que decir, es que un año en un amigo invisible me lo regalaron. Efectivamente. Pues, me vas a salir de dudas. Yo me voy a abrir. Y vamos a saber cuánto mide un polvorón. Claro. Este momentazo de la validifusión española. Cuatro dedos. Cuatro dedos, mira. Yo le pondría menos, ¿eh? Yo creo que son tres. Madre mía. Se han ido para abajo los polvorones. ¿Polvorones? Polvorones. Hoy no sé hablar. La semana pasada tampoco. Ah, bueno, porque lo miráis a lo largo. Yo estaba pensando a lo ancho, claro. Pero aquí habría radicales que te dirían, pero ¿estrujado o sin estrujar? No, la basura. Así que no vamos a entrar en esa polémica de estrujar los polvorones. Con lo cual, Germán, ya tienes un regalo para hacer en tu próximo Amigo Invisible, que es un polvorómetro abierto. Sí. Es lo que voy a hacer. Cutre como el solo. Gracias, Amigo Invisible, por... De nada. Le mandamos desde aquí un beso al Amigo Invisible. Allá donde esté. Podría estar aquí, pero ¿cómo es Invisible? Preparad purpurina, bragas rojas, los platos. Sí. A ver a quién se los tiráis. Recordad, a un amigo, siempre, a un querido amigo. Un buen plato en la cabeza. Feliz noche, vieja. Y hasta la próxima. Un buen plato en la cabeza. Gracias.